Se acerca el día Ultra 96.3 Nuevamente lo volveremos a hacer Toda esa ayuda no se pudo haber dado conmigo a tantas familias de Hidalgo El agradecimiento es para cada uno de ustedes Por haber ayudado en mucho, en mucho, en mucho a todas estas familias de Hidalgo Muchísimas gracias, y a ver ese grito fuerte tu rencino ¡Mira! Juntos, ayudemos a ayudar Ha llegado el momento Este, este, este es el regreso El ultraconcierto 2001 no volverá a unir Proximadamente Música 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 Música